Te conté todo sobre la versión eliminada de la escena de persecución en patines de trolls. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, estuve en McDonald's para comprar nuggets de pollo de 6 piezas, hamburguesa doble con queso, papas fritas y oreón flurry. Después de comer en McDonald's, me fui a casa de McDonald's. DVD de los trolls el DVD. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto de trolls. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida de la escena de persecución en patines de trolls. La portada consistía en Barnevis persiguiendo a los trolls. Estaba etiquetado como Trolls. Recreación de pasantías perdidas de la escena de la persecución en patines. El DVD fue lanzado el 5 de mayo de 2018. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD portátil. Menú de DVD de trolls el menú de DVD. El DVD se abrió con el logotipo de DreamWorks Animation SKG Home Entertainment y luego pasó directamente al menú del DVD. Sin embargo, los personajes eran Poppy, Branch, King Grizzly, J.R. Barnevis y los trolls. El único botón de menú es Play The Rogers Cat Echase Scene, 5 de abril de 2017, y la música de fondo es Can't Stop The Feeling. Por Justin Timberlake. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné Reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Trolls, 2016, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para los niños y la audiencia. Míralo en tu propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Entonces, el click finalmente comenzó. King Grizzly señor. Preparándose para su ejercicio mientras Barnevis se relaja. Puedes hacer esto, Barnevis. Solo tengo que perder 30 libras en las próximas 8 horas. King Grizzly J.R. Dijo, mientras comenzaba la música, comenzó a correr en la caminadora. Poppy, Branch y los Trolls asomándose por la puerta. Ahí está. Dijo Poppy, señalando la gema. King Grizzly J.R. Cantó y feó el loop. Los Trolls escabulléndose hacia la gema. Creed, te sacaremos de allí en un segundo. Poppy le dijo a Branch. Date prisa, está atascado. Rama luchó. Barnevis gruñó a los Trolls. Evil Barnevis growling ateto es Evil Barnevis. Barnevis gruñendo a los Trolls. Tenía ojos negros, pupilas rojas, sangre llorando, cicatrices por todo el cuerpo y sangre goteando de su boca. Correr. Gritó Poppy. Los Trolls gritaron y huyeron. Barnevis los persiguió. King Grizzly J.R. Siguió corriendo en la caminadora, cantando y fe el lobby bebió el agua. Barnevis rodeó a los Trolls. Poppy, Branch y los Trolls se subieron al patín. Barnevis luego saltó sobre la cama. Todos, esperen. Rama llamó. El patín se alejó rodando. Evil Barnevis chasinteto es el malvado Barnevis persiguiendo a los Trolls. Barnevis los persiguió. Satén, Chenilla, agudo a la derecha. Gritó a Amapola. Vamos a hacerlo. Satén y Chenilla dijeron, mientras giraban en esta dirección. Barnevis continuó persiguiéndolos. Gui Diamond, hazle brillar. Gritó Poppy. Come brillantina. Dijo Gui Diamond, mientras el brillo brotaba en Barnevis. Los Trolls estuvieron a punto de saltar por la ventana, pero ya era demasiado tarde. Se cortó a negro. Barnevis los mutiló. Estaban gritando. Los Trolls cadáveres, los cadáveres de los Trolls. Mostraba los cadáveres de los Trolls. Tenían los ojos y la boca negros y huecos. Les faltaban los brazos, la oreja y la pierna. Futsbert no tenía ojos ni boca huecos y negros. Oh Dios mío. Dije en estado de shock. La escena terminó y volvió al menú del DVD. Después de ver los cadáveres de los Trolls, me sentí mal. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de eso, grabé el metraje y lo publiqué en Google Drive. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en el estuche, rompí el DVD con mi martillo y lo enterré en el patio trasero. Manténgase alejado de las estúpidas animaciones de terror en DVD. Nunca más.